La verdad, no sé, quizás Joel. Ah, la sarca, creo. Bueno, la sarca porque la hermana mayor. A Henry le dijo. A Henry le dijo. A Chimirín, ¿a cargo de quién andás? De la sarca. Ah, hoy sí, tu hermana va, desgraciado. La perdimos, la perdimos. ¿Qué es la de la mujer? A la primera. Mira, mira, Barbie, tenés que ser como la corina. Que no se va. Ah, no, así es la primera. Es una chica de gana. Pero usted ha hecho todo lo que ha hecho. Hemos venido hasta acá solo por ella y cómo le paga el avión. Sí. A la parte que yo te he traído hasta aquí y venís de tradicionera de loca que con el primer hombre te vas. No. ¿Qué es eso? Recapacité. ¿Cuántas más ahorita hacia adentro? Ajá. Ahí va a haber de todo. No, ahora vendremos en la principal hasta allá. Ah, la principal, vámonos pues. Aquí es la entrada de parqueo. Ótimo. Ah, pero aquí va a estar abierto el huevo. Ah, sí, más tarde va a estar lleno esto. Lo bueno es que está nublado, no hay sol ni nada. Hola. No, en la principal vamos a entrar. Es, bicha, yo te veo caminando bien como que nada. Es que me anda piensando ahorita. No, que te veo caminando bien como que nada ya. No, ya. Está mal, la Barbie delante. No, ya. No, ya, tócate todavía. Cosa. Adelante, bicha. y la barbie famosa y también está tan amariconado con eso me ante ante eran loco desde como el diablo pero conseguimos ropa y de mujer te conseguimos bien bien desde que conociste a la chava ya te has cambiado demasiado para que no queden así alborotado para que no quedemos ignorados internet es de 29 dólares es que no te vayas es lo que eso es tu esencia porque una compañera yo le dije es cierto no importa yo lo digo que yo lo usé claro de transformarla y todo yo no le creo mucho el gorejito dijo mami el puesta que va a andar así ah, tres ¡Gracias! ¡Ahí viene la Barbie! ¡Me escapó del cine! ¡Ahí fue la Barbie! ¡Se salió de la pantalla! ¡Vaya a tomarse fotos con la Barbie! ¡Se salió del cine la Barbie! ¡Vaya a tomarse fotos con la Barbie! ¡Ahí está! ¡Tómese fotos con la Barbie! ¡Vaya! ¡Ahí está la Barbie! ¡Vaya pues! ¡Foto! ¡Si quieren una foto con la Barbie, acérquense! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vaya a tomarse fotos con la Barbie! ¡Vaya a tomarse fotos con la Barbie! ¡Mirate! ¡Se va a hacer famosa aquí la Barbie! ¡Se fue el Salvador Cuatro Cabos! ¡Salvó el Salvador Cuatro Cabos! ¡Allá arriba está el circo de Cocolito! ¡Allá arriba está el circo de Cocolito! ¡Allá arriba está el circo de Cocolito! ¡Vení! ¿De qué se trata la visita ahora aquí con la Feria Agostina? ¡Ahorita venimos a que se suelte la Barbie! ¡Ay! ¡Acuarte! ¡Y se puede tomar foto el público con la Barbie! ¡Claro! ¡Ahí está la Barbie! ¡Totalmente de gratis! ¡Ponémosle una música a la Barbie! ¡Vaya perra! ¡A perdiar! ¡A barbitear! ¡Vaya Barbie! ¡A bailar hija! ¡Vaya prepárese! ¡Vaya Barbie! ¡Ahí se tomó el actor! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Barbie! 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 ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuertecita! 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 ¡Eso! ¡Miren qué bonita vale la Barbie! ¡Esa Barbie anda enferma! ¡Como que le va a quebrar el pesquazo! ¡Otra vez! ¡Vas a ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Merea! 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 ocker! ¡Y eso! ¡Merea! ¡ Muy bien, díganme un aplauso a la Barbie, un aplauso a la Barbie que está acá de fiesta Agostina, señores, así que bienvenido, bienvenido a Barbie. Y dice que no se tomó fotitos, se había tomado fotos con él. Vaya, te quieren tomar fotos Barbie. Vaya, si te cruzco. ¿Y la foto? Yo te lo tomo, nada, con el payaso. Vaya, te lo tomo la foto, payasito. Véngase, véngase, la foto, véngase aquí, la foto. La foto con el grupo, la foto con el grupo. Venga, está diciendo la Barbie que va a ir a correr también, va a participar en la carrera, dice. Con tacones va a correr dos puntos kilómetros, dice. Así que vamos a ver ese ciento. Ay, car. Ay, car. Ay, car. Todo con 4K. En cima del rum, señores. Émole, ya. Ahí va la Barbie. Ahí va, ahí va, ahí va. 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 Sí. Sí. Tiene poder, tiene poder, Barbie. Te esperamos el 8 de octubre en el salvador del mundo, Barbie. Ahorita, disculpen a la Barbie, ya te enferma. Sí. Anda, concorre que te alcance. Sí. Sí. Vamos a ir el 21K. ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¿Qué le parece la oferta? La Barbie corriendo en el 21K. Con tacones. Con tacones. Con... Con chiquimán. No. Le le tenemos que conseguir unos zapatos rotitos chivos. A la cara. Ajá. Y una buena. Y un Barbie más cómodo, pero siempre Barbie. Siempre Rosa, siempre Rosa. Ahí viene la Barbie. Esa es la búsqueda. Esa es la búsqueda, señora. Vaya. La Barbie siempre adelante. Ahí viene la Barbie. ¿Quién es el plan? Yo tengo que ver la Barbie. Ahí andaba en mi copo, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está bien? 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 No, 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 no. Hasta donde la basura se quieren llevar. Sí. ¡Métete la cabeza ahí, a ver qué dice, señora. ¿Ah? Esta es la cabeza, a ver que hay la señora. Se ríe, mamá. Todo se ríe, mamá. Abrazados, abrazados. ¿Qué quiere violar? pero jajaja 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 y a ver una foto para la barbie claro claro Hola vaya a la candela la barba es la desviada para la chaveta barbie no quiero jugar fútbol barbie yo le pago para que juegue tire vamos barbie usted es mi princesa rica y si le gusta que me peguen hola y la prueba en la prueba de la prueba el amor que te enseña cómo es que te enseña el que le pegue es decirle ay barbie te están bajando barbie y pero y 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